La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Continúan los trabajos en la obra de conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo, que consisten en el dragado de succión zona sur, el afine y conformación de taludes en las zonas sur y este, así como el retiro de enrocamiento en la zona norte. Avanzan los estudios de batimetría para proseguir con el dragado de succión al interior del lago. Se realiza la identificación y reubicación temporal de flora y fauna nativa. Ciénega de San Juan, Fase 2. Comenzaron los estudios de topografía y con ello se da inicio a la Fase 2 del reforzamiento y mejoramiento de terracerías para la recuperación de cuerpos de agua de la Ciénega de San Juan. Se realizarán 3 kilómetros de bordos adicionales a los 7 kilómetros de senderos de la Fase 1, así como la construcción de 10 miradores para el avistamiento de aves. Vivero. El avance en la construcción del vivero permite que se inicie con la reproducción de plantas comestibles para los huertos del pabellón demostrativo. Continúa la colocación de celosía en techos y muros. Asimismo, se realiza el amueblado del pabellón demostrativo en áreas exteriores e interiores. Se lleva a cabo la colocación de las instalaciones eléctricas de servicios de voz y datos, así como del sistema de iluminación en sus 10 hectáreas. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región. Con agua. Gobierno de México.